y el que está todo como está espero que esté muy pero que muy bien sean todos bienvenidos a un vídeo nuevo de hay cara y pues estamos aquí para jugar varias partiditas de micro con una nueva dinámica o vamos a aplicar lo que sería todo mi swing todo mi estilo esta serie de vídeos que va a empezar a subir ahora partidas de todos de todos lados de todos y de todos bueno si no se habla de todas las ip que ustedes me pasen de todo lo que ustedes quieren que juegue todas las modalidades que obviamente en el micro hay un montón porque me metí de parkour huerta no es otra cosa no sé es que obviamente como siempre el tito can tv no ayuda un bueno para que tenemos lo que sería todas las ip que tengo ahora voy a comentar todas las ip que tiene que que me ponga aquí en la descripción y bueno vamos a agregar lo que sería un toque un poquito hay bueno me sacan es que no 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 puede pasar lo que sería tienes que tener servidor pero bueno lo que voy a decir no vamos a agregarle lo que sería el tema de mi swing de mi toque vamos a agregarle lo que sería edición estos vídeos estilo como si los de contra el strike usted la verdad que les gusta mucho esa serie de vídeos y bueno cada partida que juegue vamos a recortar cada uno de los mejores momentos y bueno la cano diga algo importante pues lo colocaré y cuando no pues no y así pues hay que admitirlo un día en este juego hay mucha gente que juega el micro todavía obviamente no sé que está súper de moda no es for night pero a mí me sigue gustando el micrach yo creo que a ti te gusta el micrach a me gusta el micrach pues entonces este juguemos al micrach ok aquí hay 12 de 20 jugadores la cual la razón o debería haber más probabilidades para poder ganar el que llegue de último es un huevo podrío así que por cierto los cofres que son creo que son chetos porque cuando los abrí pues si este tenía un contenido rico lino del buen hiru joda 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 marico marico que pasó lo que es marico el pvp se habilita en ya verá se habilita el pvp cuando salga el mensaje que abajito por cierto esto es la 1.13 o sea que los coñazos son totalmente diferentes y uno por aquí me voy a dejar de la gente ya el pvp está totalmente activo vamos a buscar las probabilidades de ganar y yo qué es eso ayo el bicho madre mía el bicho el bicho ayo ya empezamos jugando y tengo que correrle a unos cabezas de ñame no joda no 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 voy a huir voy a huir no me interesa nada no creo en nadie bueno bueno si llega a ver a ver ahí ahí está alguien ahí está alguien tengo tú y es que ese tipo se chete que nos dio la zona un bajo de pantalones más tarde digo que tengo que hacer huevón obviamente sé que tengo que hacer un subivar yo siempre jugado estos juegos vaya mataron a uno ya mataron a uno pero tiene espada o sea que ya quedamos 6 de 20 nunca hago la de él la del carajo que se esconde nunca he sido de esos tipos pero es que la ocasión lo requiere ya estamos dando pena mira cómo se ven los cuerpos se ve muy triste así que si voy a quedar yo si sigo de gafas obviamente no sé qué coño hago buscándolo este ya debería aprender de eso no debería buscar a los enemigos que se van a reventar y dejar porque creo que soy el que tiene el pin más feo no hay dos tipos que tiene el pin igual de feo que yo con este mechero podría liarse la verdad porque espero que el que se haya muerto haya sido el macheto no sé que se haya quemado una vaina así obviamente como siempre me da un pequeño ron de fps pero esto es cosa de la vida tiene razón en ese aspecto aquí hay uno vamos a sumar lo que sea vamos a sumarnos está ahí está ahí te observo te miro mejor seamos amigos mira él también está agachado él también está agachado porque no lo vea él también está agachado porque no lo vea lol está abierto está más cheto que yo obviamente si me ponga pelado ahorita con él pues no creo que resulte buena condición entonces me a dejar me a dejar de él adiós estados y hay alguna opción porque no tenga mucha opción está pelado está pelado está pelado Sin duda Odio Los benditos bajones de FPS Y el bendito lag Por dios Por dios ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me rindo Sabes que he estado probando Bueno, he estado jugando Puras partiditas de los juegos del hambre Y la verdad que Cube Laf Cube Laf Cube Laf pues Y este Andaba demasiado Obviamente va a ganar La redundancia lag Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vámonos Este Si el lag me quiere permitirlo Vámonos a ver Was terminar Lo que sería Intentando hacer algo épico Con nuestras vidas En ver Wax Este 4 Contra 4 4 4 Terminando esta partidiza A ver si podemos hacer un mejor papel Porque si no pues Es triste Va a ser triste ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Pues Este Grabar videos Bueno, yo me trataré de grabar los videos más temprano Cuando el internet está más rápido Y así pues Salen cosas mejores Estos bandes Depensé que me dan de vez en cuando No sé por qué coño Me los dan No sé No tengo ni idea Este Perdóneme la grosería Obviamente lo digo Este Las groserías las digo obviamente Para la chava No sé En la vida real No soy grosero Por Dios Este Lo que me está No sé Sin duda Tengo que grabar temprano Por cierto Me compré yo una espadita de piedra Y mejorando poco a poco Lo que sería el equipo Este Y me compré más bloques Aquí me acompañaron Están tratando de hacer la suya Este Tratando de seguir Lo que sería el centro Esto es lo que todos los equipos hacen Cuando quieren ganar Es lógica Agarar diamante Ya te digo yo No dominamos mucho Lo que sería esta zona de aquí Esmeralda Bueno Ahora No es diamante Ahora es emeralda Este tipo tiene espada de hierro Vamos a calentrador Pues este encuentro Este No terminó bien No terminó bien No Por Dios Es que no puedo Marico no puedo No puedo comerse la verdad Por cierto Tengo una curiosidad Este Yo llegué a este mundo Con una curiosidad Y es donde Donde está nuestra bendita cama Obviamente Aquí somos El equipo azul Y Pues sale que todos Tenemos nuestra cama de vida Pero no sé dónde Aquí Aquí la tapa Pues creo que soy bruto Y pues Pendejo Aquí Lo que necesitamos O sea Obviamente Nosotros No le tememos a nada No le tememos a la muerte Como iba diciendo Que no le tememos a la muerte Ya estamos haciendo Lo que sería Isla para los verdes Para tratar de quitarle su cama No perdemos tiempo Así me gusta Así me gusta La velocidad Me gusta que seamos así Todo valiente Todo temeroso Yo mismo soy Aquí no se vea Nunca se vea Solo un compañero Ok ok Nos están cayendo a guerra Nos están guerreando Nos quieren quitar la cama Nos la quieren quitar Están queriendo los azules Digo los verdes No sé Ya digo colores De todo el lag que tengo Y todo el procedimiento Lo acabo de hacer Ni sé quién le estoy pegando Por yo Espero que esto Está haciendo una locura Nos están violando Los verdes De panda que sí Y qué pasó panda Que tuvo una transición Toda loca Como siempre la hay Pues resulta Sé que ahora Que el acción No me quiere Bueno sí Me está pegando Unos errores De Bueno sí Se queda pegado En realidad No Puto Mi cama No déjanos fuera Marico no está No encuentran la cama Marico Como que somos un golo No encuentran la cama No sé qué le pasa A los verdes Pero los verdes Nos están violando Chicos O sea Vamos creo que a perder esto Mira mira Nos tienen aquí Este A corrala Bueno ya creo que se fueron Joder no Ahora es uno amarillo No Tócatelo Ay Dios Tócate los pies Tócate las bolas Tócate todo Nah Guara Tú eres loco No sé cómo seguimos vivos señores Es que tenemos todavía la cama Este Al parecer creo que matamos A estos tipos Pero bueno No han conseguido lograrlo Fuera aquí Fuera aquí Feo 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 No le temo a la muerte Fuera fuera Marico LOL No no Ahí está otro verde aquí No puede ser No Es que estos son los criadores Parece el spawn de los verdes Y no de los azules LOL Mate a alguien Que hace un rojo aquí Que hace un rojo LOL Marico Mate Primera vez que mató a alguien En esta modalidad El primer kill del don No Bueno Bueno mi querido Y bellos peluditos suscriptores Yo siempre soy transparente con ustedes Pero es que a partir de ahora Me da un la horrible Obviamente yo normalmente Si tuviera un buen internet O estuviera dando la cosa pues buena Pues fuera hecho Lo que fuera hecho es Continuar y grabar mejores partes Y acompañarla de estos videos Pero que pasó Que el internet no mejora a partir de ahora Lo que haré es grabar a partir de ahora Pues temprano O algo así Y pues Panda Porque no grabas este video después Y después los acoplar Pues También podría hacer eso Pero no Pero no Ya verdad que este Lo tenía apuntado para otra cosita Pero de todas maneras Espero que les haya gustado estos fails Todo el día fileando No sé Algo haré Algo editaré Espero que les haya gustado esta parte Este Apoyen para más videos de Minecraft Claro que sí Que a mí siempre me encanta Y siempre lo hago con el corazón Y bueno Que saben que Este No todas las partidas Hay que decirlo Porque hay gente que es tonta No todas las partidas de Minecraft Van a ser así De tu puro fails Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Depende A veces subo skill A veces skill Bueno Espero que les haya gustado En fin Que se las pase bien Que es lo importante Gracias ¡Gracias!